Vuelve la presencialidad a los espectáculos de todo tipo, teatrales, musicales, con los protocolos y con la capacidad de las salas restringidas, esperemos que no por mucho tiempo. Y el jueves próximo, en Tucumán, a las 22, en el Teatro Mercedes Sosa, va a estar Piti Fernández. A las 21. A las 21, perdón. Mira, te corrijo. Me gusta pisarte y corregir. Dale. Una de las voces más reconocibles y más queridas del rock nacional. Estamos hablando del Piti Fernández, que ya lo tenemos en el Zoom. Piti, ¿qué tal? Te saluda Guido y Guillo, de Cultura Latente. Bienvenido. Un placer. Muy, muy contento de estar acá. Gracias, Guillo. Gracias, Guido. Un placer enorme. Muy, muy contento de verdad y por lo que va a pasar en Tucumán el jueves. La verdad, muy contento de ir a todo el norte. Este espectáculo que estoy llevando, acústico, a dos guitarras y percusión. Bueno, lo bueno que tiene es que es muy trasladable. Lo llevé a tocar por todo el país y está dando mucho que hablar. Gracias. Qué bueno, qué bueno escucharte y saludarte, maestro. Hoy cuando contaba a los amigos de que te íbamos a hacer una nota, entonces decían, no, el Piti, el Piti. Hay un cariño especial que me parece que Tucumán tiene con vos, que seguramente hay una historia también detrás, ¿no? Pastilla del Abuelo vino, estuvo, sí. No es una nueva visita para nosotros. Claro, claro que no. Pero en esta versión ahora, Soliste, con este trabajo, Caminos Bríos, Destino Norte, me gusta eso. ¿Vas a seguir? ¿Destino Norte abarca otras provincias de Argentina o anclaza en Tucumán? No, no, hay de todo. Hay Tucumán, hay Salta, hay Tucuy, empieza en Paraná, Entre Ríos, tal vez llegue a Corrientes. Estoy un poco desinformado sobre la gira completa, pero sé que hay alrededor de 30 shows, 30 localidades. Es un montón. Son alrededor de 25 días seguidos. Es una locura. Y si se suma a los 36 shows que hicimos en marzo, son en este formato acústico alrededor de 70. Hubo 80 shows que vamos a hacer en todo el año. Es, la verdad, una locura hermosa, un presente para agradecer. Claro está que no hubiera sido posible si no fuera este formato tan pequeño, ¿no? Si fuera con toda la banda, es más difícil trasladarlo, es más difícil la parte de hoteles, traslado, comida y, bueno, es más jodido. Pero ahora, bueno, vamos con dos guitarras, percusión y temas de Conmigo Mismo, temas de Caminos Bríos. Lo que estoy lanzando, hasta ahora van cinco, seis adelantos va a haber para agosto. Y canciones de nuestro rock, de rock nacional, de rock argentino, que estoy versionando, que me puse a versionar en la pandemia. Y fue de lo más divertido. Hay versiones de todas las bandas de nuestro rock, hay por lo menos una versión de blues y de country. La llevé al blues y al country. Así que van a escuchar eso. Blues y country a dos guitarras y percusión. Piti, seguramente esta gira que arrancás tiene un sabor especial, ¿no? Después de la pandemia, volverse a reencontrar con el público. Contanos cómo lo vivís a eso, ¿no? Hay ansiedad, hay nervios, mucha ilusión seguramente. Sí, claramente. Bueno, como te digo, hicimos ya una gira sin mirar en marzo. Entendemos que los protolocos que se están disponiendo cada localidad mandan. Entonces, bueno, será lo que podamos hacer con las localidades que hay, con los protolocos que también hay. Pero creo que se da un ambiente muy, muy íntimo en el que incluso dependen los protolocos de cada lugar. Podremos incluso, tal vez, darnos un abrazo y sacarnos una foto, ¿eh? Como suele pasar en mis shows acústicos, que son más bien shows intimistas, de poca gente y por lo general se puede. Así que muy, muy contento de esa cercanía que se da con la gente también en el momento de la foto, de un saludo. Porque es el momento donde se acerca la gente a contarte sus historias, cómo conoció la banda. Bueno, si alguien en la familia sanó de alguna manera con algún tema nuestro, algún tipo de fanación, ¿viste? Corporal, mental, espiritual, lo que sea. Ahí es cuando te dan un abrazo y te dicen gracias y es lo más lindo. Lo que yo más disfruto, las partes que más disfruto es cuando tengo esa cercanía con la gente. Y de eso también debe tratar el cariño que se me tiene en Tucumán y que yo también tengo a ustedes. Siempre digo en todas las notas, tengo amistades ahí en Amaicha, he conocido gente en Tafí. Bueno, también en otras partes del norte, en Iluya, en Purmamarca. El norte a mí me salvó la vida en su momento. Realmente me... ¿Por qué nos contás esto? ¿Cómo fue eso? Y en realidad tuve yo una locura propia de cierta edad. Supongo yo a los 21 años fue que realmente me desconocí a mí mismo durante un tiempo largo. Tuve un año de despersonalización, si se quiere. Parece ser un término medio psiquiátrico que no sé si me cabe. Pero la realidad es que pasé por un momento... Si no era depresión, era una falta de confianza muy intensa. Que hasta mis amigos me notaban raro y realmente sufrí un poco el alejamiento de algunos de ellos. Porque, bueno, se extendía en el tiempo. Y ellos tuvieron la dicha de poder viajar de Mochileros al sur, dos viajes seguidos. Yo no fui, yo me fui... Seguí yendo a los viajes en la costa con el mismo grupo de amigos, con otro grupo que éramos muchos. Y de repente me sumé al primer viaje de Mochileros al norte. Que hicieron Tucumán, Salta, Jujuy. Y hicimos Tucumán, Salta y Jujuy. Y después otro viaje más que hicimos Tucumán, Salta, Jujuy y Bolivia. Y la verdad que en esos dos viajes yo me conecté con la tierra, me conecté conmigo, me conecté con mi esencia. Y realmente siento que volví a ser yo. Por eso también en alguna canción pongo que me escapé del mundo yéndome al norte. Pero otro mundo esperaba allá en algún punto. En la canción Amar y Envejecer hago referencia a que el norte realmente me salvó, me salvó. No te podría decir realmente cómo. Creo que pisar el norte, pisar descalzo la tierra, el norte de Tucumán, Salta, Jujuy. Es una zona que si estás descalzo te vuelve a llenar de voz. De energía, sí, 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 sin lugar a dudas. Viste que se dice por ahí que... La conexión de las raíces, la conexión de las raíces. Sí, claro. Viste que dicen por ahí, Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. Bueno, en este caso es la Pachamama, está en todos lados pero atiende en el norte. Acá la Pachamama te abraza, te cura, te sana, como lo hace la música también, como mencionabas vos. Así que seguramente este encuentro acá en el norte va a ser bien especial. También me gusta esto de esta versión acústica, por más que siempre la banda también tiene su encanto, pero esto de a dos guitarras, una versión más acústica, más íntima, nos permite disfrutarte mejor a vos y a los músicos que te acompañan. Así que están todos... Mirá, tenemos unos minutitos ahí para invitar vos al público que nos está viendo ahora, Piti, a que no se pierdan este jueves 22 a las 21 horas en el Teatro Mercedes Sosa, Caminos Bríos, Destino Norte. Pero en tu voz y en tus palabras seguramente tiene más éxito que las mías. Muchas gracias, de verdad, ha sido una nota hermosa, yo les agradezco mucho el espacio, les recomiendo a todos que se vengan, les va a gustar, es realmente un show muy íntimo, se me ve a mí muy musical porque estoy empuñando una guitarra durante todo el show, haciendo muchos solos de blues, de country. Voy con un guitarrista maradoniano que se llama Martín Morales, búsquenlo, Martín Morales, busquen Furgonetas Live en YouTube, que es la canción El Cómo y El Qué, como yo la conocí, una cosa maradoniana impresionante. Voy con un percusionista y bueno, voy a estar ahí intimando con ustedes, un poco parlanchín entre tema y tema, hay mucho de eso que por ahí con banda completa no se puede disfrutar. Canciones de papo, de los redondos, de los abuelos, de virus, de zumo, de lo que se les pueda ocurrir, incluso a la carta, de Ataques 77, Los Ratones, Viejas Locas y por supuesto conmigo mismo, Caminos Bríos, mi carrera solista en este formato acústico. No nos olvidemos que también puede haber seguramente alguna foto y bueno, y algún abrazo anti-Covid también. Les recomiendo que escuchen y vean el video de El Cómo y El Qué, me encantó, ese tema tiene una energía, empieza de una manera y termina de otra. Bueno, nada, qué decirte, podría estar horas hablando de tu trabajo, te esperamos en Tucumán con los brazos abiertos, alguna que otra empanadita y un vinito, y por supuesto ahí en Amaicha, si tenés un tiempito también, la Pachamama te va a recibir como te mereces. Gracias por estar con nosotros, Piti. Seguro, seguro, muchísimas gracias, unas empanadas y un vinito nos vamos a tomar juntos. Gracias, gracias de verdad por el espacio. Gracias. Piti Fernández, uno de nuestras glorias del rock nacional. Bueno, nos vemos en la próxima.